Desafinado Si no se oye Porque si se oyera bien Muy bonito Está desafinado Gracias 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Tú tienes que hacer esto conmigo. También tienes que hacer esto. También tienes que cantar. ¿Me también? Sí, también tienes que cantar. ¿Estás listo? ¡Vamos! También tienes que hacer esto. 1, 2... La la, la la, 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 la... Thank you very much. No problem, man. I'm feel famous now. Let me sing it... let me sing it. ¿Quieres ir a la vuelta? ¿Quieres ir a la vuelta? ¿Puedes ir a la vuelta? ¿Quieres 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 ir a la vuelta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 拍照 我們途步 循環 歪向前行 沿途的浪影 霜燈 掌握 拍照 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 我們的 蹤跡 拍照 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No so nos tome los Pisodonavus Pisodonavus Ni so nos tome Son al cine Pise Pisodonavus 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 Soy chomane de launa Chomane Tu n'ai grija niste voi ¡Gracias! 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 Y si estáis tan fuerte en las dos Asteres en las tanzas Y clasas en las manos de Ay que estén sin las tanzas ¡Gracias! ¡Gracias!